El doctor Aldo Regali presentó la Asociación Santa Fe de la Veracruz, un ámbito para fomentar la Asociación para la Investigación y el Desarrollo de la Ciudad de Santa Fe, brindar capacitación que permita la integración social y provocar el intercambio con instituciones hermanas, como así también desarrollar un sistema comercial y financiero abierto que incluya el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza en cada zona de la ciudad y en el plano global de la misma. También la Asociación Santa Fe de la Veracruz tenderá al fomento de pymes y micropymes y hacer conocer y aprovechar la inminente visita de empresas extranjeras interesadas en invertir en Santa Fe. Otra de las metas a alcanzar por la Asociación Santa Fe de la Veracruz, que presentó el doctor Aldo Regale en la recuperación del sistema productivo de Santa Fe, puertos, parques industriales, comerciales, para pymes y microempresas. Aumentar y estimular mediante el apoyo de grandes empresas y de nuestros propios agentes de relaciones humanas, la creación de talleres de capacitación en toda la ciudad. Ítems como convocar y formar personas con vocación de trabajo, deseo y superación, también están contemplados en esta Nobel Asociación Santa Fe de la Veracruz, que tiende a generar el desarrollo de políticas a favor de la seguridad donde participen los vecinos en forma activa. También atender las necesidades especiales de Santa Fe en materia de seguridad y formular soluciones integradas con la sociedad. Asimismo encarar de manera general los problemas del desarrollo de la ciudad, buscando generar un master plan o un plan maestro a 20 años, que permita inferir la refundación de la ciudad de Santa Fe y proporcionar a los jóvenes un trabajo digno y productivo, generando el cuentapropismo y las cooperativas de trabajo. Proporcionar formas de acceso a la salud y a los medicamentos esenciales en los barrios de desarrollo es otro de los objetivos de la Asociación Santa Fe de la Veracruz. En colaboración con el sector privado, velar porque se pueden aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, capacitando en conjunto a sus trabajadores y aspirantes a nuevos empleos. Asimismo, generar alianzas con todas las instituciones de la ciudad, firmando acuerdos de colaboración. El trabajo hermanado con todas las instituciones generará la sinergia necesaria. La UIA, la Cámara Argentina de la Construcción, Comercio Exterior, ADE, etc. En este aspecto, la asociación se encuentra en una posición única para generar conocimiento sobre la situación económica, social, cultural y sobre Santa Fe y promover alianzas dirigidas hacia su desarrollo. La Asociación Santa Fe de la Veracruz, creada por el doctor Aldo Regali, fortalecerá también la capacitación y nutrición de los niños y los jóvenes como futuros participantes en la toma de decisiones sociales. Con el fin de cumplir el objetivo, como asociación, se deben organizar las capacidades y reforzar el enfoque hacia las alianzas estratégicas para convertirse en líderes del desarrollo y promotores eficaces, dignos de confianza de la ciudad de Santa Fe. ¡Suscríbete al canal!